¡Mauricio! ¡A ver, por Dios! ¿Qué hace? Mauricio ¿Qué hace? Banca un toque, un toque No sé dónde estás, banca un toque No tengo señal Hace una semana no tengo señal Por ahí acá agarra, banca un toque Los celulares están bloqueados en la casa, Mauricio ¿Estás bien, Mauricio? Más o menos Tengo una pregunta, porque hace una semana Que no desayuno ¿El desayuno no va a ir a la cama? ¿Dónde se está comiendo? Está en la cocina, Mauricio Avisen eso, porque estoy esperando a la chica que venga Y no... No viene, no sé Hace una semana no desayuno Me parece una falta de respeto ¿A quién extrañas, Mauricio? ¿A quién extrañas? ¿A los chicos? No, al MP3 No tengo MP3 Eso me mata No sé cuántos amigos tengo en Facebook Me dijeron que llegué a los 5.000 Y iba a 4.800 Sé que hay un tope de 5.000 Pero qué se sabe acá adentro No sé Boca va a salir campeón No sé cómo salió Argentina anda bien con Messi No, la gente no puede viajar con el problema de transportes Al obelisco Hay que poner un obelisco en cada esquina La gente sale y tiene un obelisco ahí Hay que darle una facial al obelisco Decirle a la reta que le dé una facial al obelisco Acá reflexionás, viejo Acá reflexionás El obelisco está pálido Parece Rolo Puentes Hay que estar bronceado Hay que estar bronceado Decirle a la reta Por favor, te lo pido Después charlamos Vos escuchá Si me pudés enseñar un ratito Tres mensajitos Levanto, todo bien Después si no, no ¿Con quién te llevas bien en la casa, Mauricio? Con el colo Incluso la masa No vamos a tatuar No vamos a tatuar La cara de Uy, no, era una Raider acá No, era una actriz ¿Qué tienen en común con el Colorado? Sushi Es un código que tenemos Muchas cosas, sushi Pero te queda dolor